Leo despierta que venimos a comprar tus botitas Mira Leo, hay diferentes botitas Hay verdes, rojas y violetas No te gustan Mira, acá hay otra Mira qué bonita es ¿Sí te gustan, Leo? Sí Bueno, vamos a abrirla ¿Sí te gustan, Leo? ¿Sí te gustan, Leo? Son cómodas, Leo? Sí Perfecto, entonces las compraremos Emily, mira nada más qué bonita ropa tenemos para ti Mira, es impermeable para la lluvia Incluso podremos pasear bajo la lluvia ¡Nos la probamos! Mira qué conjunto tan bonito, Emily Vamos a probártelo Por aquí Mira, Emily También trae sus propias botas Podrás correr por los charcos y no te mojarás ¡Yupi! Bueno, vamos a la caja Buenas Por favor, díganos cuánto son las botas Y este traje impermeable Ah, y también las botas de acá Ah, sí, por supuesto El impermeable, las botas Y las botas del bebé también Son 350 Pagaremos con tarjeta Belpan pronto Ahora sí, vamos al jardín Barbie, mira, pasamos por la tienda Y compramos para Emily unas botitas Un traje impermeable Y mira qué hermosas botas tenemos para Leo ¡Mmm, pero qué botitas tan hermosas! Niños, ahora hay que levantarse las manos Porque vamos a almorzar Barbie, cambia a los niños Mientras yo voy a preparar el almuerzo, ¿vale? Sí, claro, está bien Emily, tienes que sacarte el abrigo Ahora a lavarnos las manos Y a comer Leo, Emily, ahora séquense las manos Las manzanas tienen muchas vitaminas Y yo conozco una receta deliciosa Para preparar una ensalada Y para la ensalada necesitaremos también dos zanahorias Y las zanahorias tenemos que pelarlas Las zanahorias también tienen muchísimas vitaminas ¿Listo? ¡Listo! Chicos, recuerden que los ralladores solo lo pueden utilizar los adultos Porque son muy filosos Las manzanas se pueden rallar o cortar con un cuchillo Listo, la ensalada ya está Ahora solo nos queda mezclar Chicos, a comer La mesita para que Emily coma Luego Buen apetito, niños Nos vemos en el próximo video Chao, chao Está muy rico Chao, chao 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 Gracias.